El madrano sabanero, cuando yo ando en un espejo, da justo a ver lo que josa. Así voy a pasar yo, este golpeta en llanero, volteándolo con la tronza. Y hoy me explico yo que los jumbo de un ordeñador, de suma y de ocho le eche calostra. Soy un llanero avispado, un teimocho a mandado, yo me escogerme en la monta. Mi canto huele a sudor de la bestia que galoppa, que chocó a buzanera. Fue la gago mía y bota, el tropico y la colina se me entremetió en la ropa. Yo soy más crioso que el suelo donde se ahogan las botas con los dedos de la mano. Cuando me desprueba esta desabañón de las patas, me gusta el olor que bota.